Alineadas, banderín rojo en alto, aquí está la salida Doña Catalina y muchachita, muchachita a la punta En el segundo Doña Catalina y afuera está avanzando Amelie Ahí junto con Macaraca en la punta, muchachita en el segundo está Amelie En el tercero Macaraca, 700 metros en la punta, muchachita Amelie está segundo en el tercero Macaraca, después va Blissett Vicky más atrás Va corriendo Doña Catalina, pasallera última, ahí está muchachita Amelie está en el segundo tercero Macaraca en la recta a 350, muchachita Amelie por fuera la busca, Amelie y muchachita que no se rinde, muchachita Entra Amelie afuera en el tercero Macaraca, muchachita pegadita a Riel Amelie en el segundo tercero Macaraca, después Doña Catalina, muchachita Se defiende bonito, cuerpo y medio, muchachita la ganadora En el segundo lugar allá, Doña Catalina contra Amelie afuera Blissett Vicky, después Macaraca, Cristi última, pasallera Amelie Uuuuue Pre Macaraca, Infiniman Per Macaraca, Choti En el segundo lugar, laarnación E vra poJ Después del tangón Descrito Muchachita Mentra Service yt Después de spacar 0 Pues highlights La poJ